Nos acompaña a esta hora el director del Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis, Rodrigo Jordán, a quien nos saludamos. Rodrigo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Me gusto, Javier. Aquí listo para contestar cualquier inquietud de parte suya y de la ciudadanía. Bienvenido. La verdad es que cuando uno analiza la situación política del país y busca interrogantes que se respondan a esas interrogantes, siempre queda la duda de una incertidumbre, en definitiva, frente al manejo político. Este juicio político contra el presidente de la República, ¿qué futuro tiene el mandatario? Así es. Bueno, primero yo creo que hay que analizar dos aspectos importantes. Que este proceso político nuevamente le paraliza al Ecuador. Es decir, yo creo que las autoridades que tenemos hoy en el alto gobierno y en los diferentes poderes del Estado no son conscientes que este tipo de situaciones, al dejar que lleguen a un nivel casi extremo, paraliza totalmente la economía, la generación de empleo, la generación de riqueza, paraliza decisiones de inversión y obviamente esto no le hace bien al Ecuador. Y lo ideal es que los políticos no deberían permitir o no deban permitir que las cosas lleguen a un nivel tan grande. Ahora, a nivel del futuro del gobierno, creo que es necesario hablar técnicamente y hablar con cifras. El presidente Guillermo Lazo, como lo hemos mencionado, está cayendo alrededor de 40, entre 40 y 45 puntos anuales en aceptación de gestión y también en credibilidad. Entonces, el presidente Guillermo Lazo en este momento tiene un rechazo popular tan alto que nosotros creemos que la marca política y personal del presidente Guillermo Lazo está totalmente quemada y obviamente eso quiere decir que cualquier acción que se haga en este momento de comunicación, de diálogo, pues prácticamente estamos en un punto sin retorno. Lo único que va a hacer, obviamente, el juicio político es tratar de desfugar un poco esas presiones que tiene el presidente y lo único que nosotros esperamos, obviamente como asesores políticos y como ciudadanos, es que la democracia salga lo más fortalecida posible aplicando los mecanismos constitucionales que tenemos. Pero la situación es demasiado grave porque aunque el presidente ya en este punto, entrando al segundo año de gestión, lograra hacer una rectificación muy grande, igual la ciudadanía en el electorado ya no le va a creer y obviamente todo lo que haga el presidente va a ser muy poco percibido por la ciudadanía. O sea, las dos vías, estimado Rodrigo, es si se da el juicio político y lo censuran y lo destituyen, simplemente es catapultar más el tema de la situación como esta de aceptación de credibilidad del mandatario. O lo otro, es que si se salva del juicio político es complicado que corrija o que dé ese giro, ¿no? Así es. Pongamos un ejemplo que el presidente Guillermo Lazo logra una nueva votación para evitar su sustitución o su destitución. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El presidente Guillermo Lazo se quedará, pero no subirá ni un punto en aceptación de gestión y apoyo popular. Es en el caso, por ejemplo, de que se quede. En el caso de que se vaya, igual quien lo sustituya, la gente va a percibir que es parte del mismo proyecto político y la crisis seguirá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos ver? ¿Qué es lo que más le conviene al Ecuador? Lo que más le conviene al Ecuador es un gobierno, ya sea del presidente Guillermo Lazo o de quien le sustituya, que se dedique a regresar a ver a la gente, a mirar sus problemas y girar de tal manera que las personas comiencen a percibir que obviamente el presidente está cumpliendo o es capaz de solucionar los principales problemas que ellos viven todos los días. Pero eso en este momento no es posible con el actual presidente y obviamente con la asamblea que tenemos. Cuando se arranca mal es complicado desde el punto de vista político recuperar esa poca credibilidad que se vaya perdiendo o se va generando, perdón, a medida que va pasando el tiempo, Rodrigo. Así es, miren, nosotros tenemos que ver cómo está el Ecuador. El Ecuador en este momento es un país que tiene un altísimo rechazo a la gestión del actual presidente de la República y de la Asamblea. Nueve de cada diez ecuatorianos rechazan la gestión. Somos un país en el cual los índices de inseguridad están a niveles alarmantes. Somos el décimo país más violento del mundo y Guayaquil está entre las ciudades más violentas del mundo. El presidente, al tener ya casi un dígito de aceptación, está entrando dentro de los parámetros internacionales de comunicación política que dicen que por abajo del ocho por ciento de aceptación nacional de gestión el presidente o el mandatario está en serio riesgo de golpe de Estado o en serio riesgo de sustitución. Es decir, en este momento las cifras nos dicen que técnicamente es muy difícil salir de lo que está viviendo el presidente. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una buena secretaria de comunicación que tiene en este momento, digamos, un buen cartel, una buena trayectoria. Parecería que esto está bien, pero los niveles que ella va a tener como desafío de aceptación de gestión, de credibilidad, obviamente de capital político, de capacidad de diálogo del gobierno con otros sectores, pues es prácticamente nulo la capacidad que ella tiene con las cifras que hoy existen. Entonces, estamos ante una encrucijada que si se va el presidente, la situación obviamente puede desfugar un poco más las presiones sociales, especialmente de la CONAI y de otros grupos, pero si se queda, ¿para qué se queda? Entonces, hoy es necesario ejecutar un plan emergente y urgente que solo tenga como directriz tomar decisiones históricas, emblemáticas para revertir la situación que estamos hoy. Pero técnicamente hoy me parece que, hablando de cifras, incluso de pobreza, de generación de empleo, el presidente Guillermo Lazo como marca política está quemada y está quemado y creo yo que estamos en una situación casi sin retorno, incluso aunque se quedara el presidente. Situación casi sin retorno, que si es censurado y destituido, tampoco es la solución entonces. Tampoco es la solución porque quien le sucede será el vicepresidente de la República que tampoco tiene ningún capital político, por eso yo creo que lo mejor es hacerle un llamado al presidente que aunque sea sustituido en un mes y medio o en un mes, pueda generar un cambio tan emblemático que obviamente la gente sienta, aunque sea un poco, que el presidente es capaz, tiene liderazgo, tiene la fuerza de ver a un líder que puede cambiar su situación de vida y darle a las familias, sobre todo a las más pobres, una mejor calidad de vida. No nos olvidemos, mi estimado Javier, que el 87% de los hogares en el Ecuador son de clase media, media baja, baja y extrema pobreza, lo cual quiere decir que la gran mayoría de los ecuatorianos sí necesitan un impulso del Estado en salud, en educación, en empleo, para poder mejorar su calidad de vida. Si esto no hay, la crisis obviamente se ahondará y realmente lo que nosotros más queremos es que la democracia siga siendo el modo de convivencia en el cual estamos, pero ahora técnicamente, y las cifras nos hablan obviamente que la situación está muy complicada. ¿Pero resulta entonces ingobernable el país hoy en día en estas circunstancias de la crisis que estamos viviendo, Rodrigo? Así es, los que somos especialistas en comunicación política decimos que hoy en sociedades hipercomunicadas, donde hay redes sociales, exceso de mensajes, todo gobierno debe descansar sobre un pilar que tiene dos caras, que es la gestión y la comunicación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo gobierno hoy? Es tener la mayor cantidad de legitimidad social, de capital político para poder sostenerse en el cargo. ¿Qué es lo que pasa si yo descuido la gestión y la comunicación? La comunicación o la gestión. Pero peor es descuidar las dos al mismo tiempo. Esto es lo que le ha ocurrido al presidente Guillermo Lazo. Ha descuidado la gestión y la comunicación, por tanto es un gobierno débil y obviamente todos los actores políticos en toda democracia que son de oposición van a querer destruir su proyecto político, van a querer una sustitución presidencial, como ocurre, por ejemplo, en los regímenes parlamentarios de Europa. Entonces, ¿cuál es el gran aprendizaje? El gran aprendizaje es que todo gobierno debe hacer todo lo posible para tener un capital político fuerte y que no sea presa de estos vientos desestabilizadores que ocurren siempre, y le pasó al expresidente Lenín Moreno, que siempre los mismos quieren pescar a río revuelto cuando tienen un gobierno demasiado débil. No es que es el Ecuador ingobernable. Lo que me parece es que el presidente Guillermo Lazo no se ha preocupado por ser un presidente con alto capital político, alto apoyo popular. Obviamente eso pasa por la gestión y la comunicación y aquí estamos viviendo las consecuencias que, como siempre, la pagan los más jóvenes y las familias que más apoyo necesitan. Rodrigo, agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena tarde. Muchas gracias, Javier. Gracias, Rodrigo Jordán, consultor político y director del Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis.